¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Finding Paradise. Bueno, vamos a cargar partida. Vamos a nuestro primer archivo. Y bueno, estábamos a punto de comenzar el experimento, creo. Así que, vamos a ver. Apúrate, no me hagas esperar aquí con este casco como un idiota. Por cierto, el tuyo está en la butaca. Vale, voy. Vamos a meternos en la mente del señor. ¿Comenzar travesía memorística? Sí, hombre, sí. Espera. Antes que comiencen, ¿pueden decirme qué es lo que van a hacer allí dentro? Vamos a viajar a través de su memoria para cumplir su último deseo, obvio. Pensé que lo sabías ya. Sí, estoy familiarizado con eso, pero... ¿Cómo? ¿Qué van a hacer exactamente? Bueno... Nosotros no hacemos mucho, en realidad. Es la máquina la que hace la mayor parte del trabajo. Dice el técnico. Que es el que mejor lo sabe. La máquina calcula combinaciones de posibilidades y crea una nueva tangente de su vida. En forma de recuerdos, por supuesto. Es una ilusión, pero para él serán recuerdos indistinguibles de su vida real. Sin embargo, los cambios que la máquina calcule tienen que ser lógicamente coherentes. Así que necesita un punto de entrada y un cambio de una variable clave. Y allí es donde nosotros entramos. Recorremos sus recuerdos de los más recientes a los tan antiguos como necesitemos. Dibujando una línea desde ahora hasta ese momento. Allí entonces podremos ayudar a transferir las motivaciones actuales de Colin hacia el pasado. Entonces... Entonces, en esta vida simulada, él podrá tomar las mejores decisiones y cumplir su propio deseo. ¿Sólo con su propia voluntad? ¿Es eso suficiente? Pensaba que cumplir deseos requeriría más que solo esfuerzo y una segunda oportunidad. ¿No pueden simplemente hacer que lo que sea que necesite suceder, suceda? Sí, le sigue explicando que me interesa. Quizás, pero hay un problema. No tiene muerte cerebral. Hay un par de cosas que sostienen la ilusión de realidad. Hechos ilógicos no son una de ellas. Y como el mundo tiene que ser coherente consigo mismo, no podemos más que simplemente influenciarlo. Además, no nos pagan lo suficiente como para generar recuerdos a mano. No es arte rupestre. No hay necesidad para mucha interferencia de todas maneras. El poder de voluntad es más que suficiente. No cualquiera puede alcanzar sus metas en la vida. El tiempo los cambia. Las motivaciones van y vienen. Siempre comienzan fuertes. Se aplanan. Y luego... Se esfuman. Pero en una simulación basada en el estado mental de un momento particular extendidas a toda la vida... Digamos que es una especie de voodoo poderoso. De todas formas, ninguna cantidad de voluntad va a ayudar a un hombre muerto. ¿Podemos proceder? Bueno, gracias por la explicación. No sé lo que pasará allí, pero... Buena suerte. La suerte es para la lotería. Nosotros somos profesionales. ¡Wow! ¡Crudas palabras! Nos vemos al otro lado. El paciente está estable y preparado. Iniciando... Inicializando travesía memorística en 3... 2... 1... ¡Hala pues! Vale. De acuerdo, este debe ser el último recuerdo accesible de Colin. Sí, y mira a la campeona de los sueños pesados allí. Deja en paz el recuerdo de ella, no es nuestro cliente. Por cierto, quería preguntarte hace rato... ¿Qué pasa con el casco que le pusiste a nuestro paciente? ¿Mmm? El equipo. Se veía diferente. Ah, solo le quité la carcasa durante el mantenimiento. Es todo. Entonces, ¿por qué no lo pusiste de vuelta? Eh, y eso me recuerda... ¿Sabías que agregué una nueva característica? ¿Nueva característica? ¡Contempla! No, mejor no. Olvida que te pregunté. ¡Ya! ¡Kyoyo Jin Kyoma! Vale, no. ¡Personalización de personaje! Ah, que me puedo personalizar y todo. A ver, a ver. Anda tú, mira. Ah, sí, estás más guapo. Delicado pero varonil. Bigote hipster. Paraíso a mis. Barón del petróleo. Dios, me muero. Bigote hipster. Así. No. Vamos a ponerle... Esto. No. Esto porque bueno, en fin. ¡Tachán! Pero, ¿por qué? Bueno, supongo que si vamos a pasar mucho tiempo trabajando aquí, pues bien podríamos viajar con estilo. ¿Podríamos? Ups, dije podríamos... Perdón, quise decir... Oh, espera. Eso es exactamente lo que quise decir. Tocada, tu turno. Neil, eres un hijo de... Así me gusta. Gran bigote. Barba de Merlín. Ay, 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 ay. Esta, esta, la normal. Más agujero que calcetín. Franjas de arco... Arcoiris, tío. Arcoiris. Que no se ve, pero vale, ok. Así con moño. Muy guapa. Bueno, podría haber sido peor. Supongo que voy a usarlo hasta que encontremos a Colin. Tuviste suerte esta vez. La verdad es que contaba con algo más... Afeitable. No quiero ni saber a qué te referías con eso. Bonitos calcetines, por cierto. Ajá. La posición en el tiempo del recuerdo actual puede consultarse al pasar el ratón por la parte superior de la pantalla. Ok. Ah, apaguemos las interacciones con el mundo antes que la despertemos. Después de todo eso, me sorprende que no lo hayamos hecho aún. Vale. Ya podemos movernos y ahí está Colin. Colin. ¿Qué ray? No es una copia estable. Busquemos una con la que podamos hablar. Vale. Ok. La señora yo creo que está dormida. Es de mala educación mirar fijamente. Cielo, si de por sí no parecía que le cayésemos bien. Vale. Bueno, no puedo correr y me agobio. Pero da igual. Vale, por aquí. Realmente te va marcando el camino. Entonces pues tampoco... Uf, muy oscuro por aquí, ¿eh? Este es el librero. Actualmente no tiene nada en él, pero tenía un libro raro cuando revisé. Y justamente ese es el que no está aquí. Bueno, es interesante. Vale, tenemos que buscar un recuerdo estable de Colin. Estoy muy segura que el pasillo no se veía así. El tipo es tan viejo que no puede ni siquiera recordar su propio hogar. Pero ¿no se supone que la máquina autocorrige esta clase de inconsistencias espaciales? Pues... ¡Oh, mira! Ahí está. Objetivo a la vista. Vamos. ¡Oh, pero se te veía lindo! Me gusta mucho más así. Ejem. Como sea, vamos. Gracias. Encendiendo interacción con entidades. Vale, vamos a interaccionar con entidades. ¿Colin? ¿Qué lleva? Soy la doctora Eva Rosalen. Soy una especialista en travesía memorística de Sigmund Corp. Y este es mi colega, el doctor... ¡Hatan! ¡Doctor Manhattan! Usted es el doctor Neil Watts. ¿Cómo lo supiste? Por tu etiqueta. Esto no es lo que parece ser, ¿o sí? Sí, Colin. Tu procedimiento ha empezado. Bien. No se trata solo de mí, entonces. Algo se siente extraño en este lugar. Es como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo muy lejos. O no estoy donde creo que estoy, o mi cabeza va de mal en peor más rápido de lo que pensaba. Ambas cosas son ciertas, de hecho. Je, está bien. Mi esposa e hijo, ¿cómo lo están manejando? Ellos están... Ahí, ¿verdad? Sí, pero no están brincando de felicidad, eso es seguro. Aunque dadas las circunstancias, supongo que estaría preocupado si estuvieran haciéndolo. Mire, no hay mucho tiempo y es mejor que empecemos ya. Eres la parte más reciente de Colin que pudimos cargar. Y la única versión relativamente confiable con la que podemos interactuar para buscar información. Así que, espero que puedas ayudarnos a completar esta misión. Por supuesto, ¿por qué no lo haría? Excelente. Mantendré tu estado guardado, así no necesitaremos tener esta conversación de nuevo. Psst, ejecuta un guardado de su estado. Sí, su alteza. Ahora, con el fin de ayudarte a volver a vivir tu vida aquí para cumplir tu último deseo, primero retrocederemos a través de tus recuerdos para conectar toda tu cronología. Y después seremos capaces de transferir tu deseo durante todo el trayecto hasta tu versión más joven. Y ejecutar el algoritmo sobre ti para que vivas tu vida aquí de nuevo y así cumplir tu último deseo. En todo caso, Colin, necesitamos tu ayuda. Para poder saltar entre recuerdos necesitamos mementos. Son objetos de importancia para ti que conectan un recuerdo con otro. ¿Tienes alguno aquí con el que pudiésemos saltar? ¡Guau! ¡Más despacio! Aún ni siquiera sabemos cuál es su deseo. ¿Qué es aquello que quieres, Colin? De hecho, creo que puedo responder a ambas preguntas con... esto. Es su contrato con Sigmund. El texto está bastante borroso, pero... Es un memento. ¡Genial! ¡Continuemos! Esta barrera del memento se rompe por sí sola debido a que es tan reciente. Pero a la siguiente no será tan fácil. Necesitaremos cargarlo primero. Venga. Los recuerdos van más allá cuando están unidos. ¡Ah, vale! Me dejé uno, pero creo que funciona. Hola, he liado. Gracias. Podríamos volver si llegamos a necesitar de tu ayuda de nuevo. Vale, no. Lo he hecho bien, creo. Puedo saltar. Y no sé cuál es su deseo aún. Y no sé qué ha pasado ahí. Vale, seguimos en la línea temporal del señor de mayor. Espera un momento. Este lugar... Es la oficina, ¿no? Es la casa de huéspedes de Sigmund. Ah, donde agasajan a los vejetes para que contraten el servicio. Ha pasado un tiempo desde que vine. Parece un poco diferente de la última vez que estuve aquí. Entremos. Venga. Explora e interactúa para encontrar orbes de recuerdos. Se necesita uno para... Vale, pues nada. Necesito interactuar y demás. Vale, pues supongo que tendré que hablar con la gente o algo. I don't know. ¿Qué está haciendo aquí fuera en el frío, señor Ritz? Su turno es el próximo. Por favor, acompáñeme. Vale. Bienvenido a la casa de huéspedes de Sigmund Corp. Por favor, tome asiento en nuestra sala de estar. ¿Estamos listos para seguir? ¿Por qué no se sienta y toma un poco de té primero? Habrás recorrido un largo trecho para llegar hasta aquí. Necesito volver a casa pronto. Solo quiero hacer unas preguntas sobre sus servicios. Muy bien. Alguien vendrá pronto para asistirlo. Hay tantas cosas que el mundo tiene para ofrecer, ¿no es verdad? Mucho más de lo que uno puede explorar en una sola vida. ¿No sería genial visitar ese lugar al que siempre quisiste ir? Ya estuve allí. Hace un tiempo. Necesito volver a casa pronto. Vale. Esta foto fue tomada desde la perspectiva del escenario. Estimulante, ¿eh? No mucha gente puede experimentar ser alguien famoso. Desde luego que recibimos muchos pedidos así. Si eso es lo que le viene bien, considere lo hecho. Si tenemos que hacer otra de esas, me voy a dormir la siesta. Ah, no, que era el este. No es tan malo. Al menos lo haríamos rápido para ir a casa temprano. Ah, de hacer a una persona famosa o algo así. ¿El sueño de tu vida es ser famoso? Pues oye, no sé. Verá, nuestro servicio es bastante simple. Nos dice su deseo y hacemos que suceda. Fama, riqueza, metas inalcanzadas y deseos ocultos. Usted lo dirá. Somos su genio, Colin. ¿Cuál es su deseo? Pues si entendí correctamente... ¿Me dice que no puedo desear más deseos? Verá, he hecho y visto de todo en mi vida. He ido a donde nunca pensé que iría, visto lo que nunca pensé que vería. Pero en un abrir y cerrar de ojos, de repente ya no hay más tiempo. Y me encuentro aquí, como todos los demás. Atravieso esas puertas y me doy cuenta que aún tengo ese sentimiento de vacío dentro de mí. No quiero ser desagradecido con la vida que he tenido, pero... Solo quiero sentir que he hecho lo suficiente en este mundo antes de irme, ¿sabe? Quiero poder decir que he vivido una vida feliz y quiero sentir que tengo pocos remordimientos. Pero de algún modo, después de todo, aún no puedo. Por eso estamos aquí, Colin. Solo deme la orden y lo haremos realidad. Díganos qué es de lo que se arrepiente. ¿Qué es eso que quiere que arreglemos? Remordimientos. No sabría decirle de lo que me arrepiento, pero puedo decirle lo que quiero. Quiero que me hagan vivir esa vida completa que quise. Pero quiero que lo hagan sin cambiar nada por lo que pasé. ¿Usted no quiere que cambiemos nada? Colin, cambiar cosas es lo que hacemos. Nosotros cambiamos cosas y las hacemos mejores. Es por lo que vino a nosotros, para que podamos hacerlo mejor. Nosotros podemos resolver sus problemas. Todo lo que quiso, pero no pudo tener en esta vida. Podemos darle la oportunidad de tenerlo. Pero si quiere conseguir algo, usted tiene que renunciar a otra cosa. Así que le pregunto de nuevo. ¿Qué es lo que quiere como último deseo? Muy bien. Quiero que me dé una vida completa cambiando lo mínimo que sea posible. Y si tienen que cambiar algo... Por favor, mantenga los recuerdos de mi vida con mi familia intactos. Entonces, ¿quiere eliminar la especificidad del contrato? Con algo como esto, espero que entienda que no hay garantías de resultado. Lo entiendo. Está decidido, entonces. Pondría a nuestra mejor gente en ello. Gracias, es todo lo que pido. O sea que seguimos sin tener ni idea de lo que quiere Colin. ¿Tratar de no cambiar nada? ¿Y tenemos rienda suelta sobre su destino? ¿Qué clase de último deseo es ese? Ni siquiera sé por dónde empezar. Eh, hemos visto peores. Lo importante aquí es lo que el jefe dijo. Pondremos a nuestra mejor gente en ello. Somos su mejor gente, Eva. ¡Vuaya! De hecho, sobre eso... Nada. Vale, estoy listo. Vayamos por el memento. ¿Dónde está el memento? ¿Deberíamos ir al último recuerdo y preguntarle a Colin sobre lo que dijo aquí? No puedo esperar respuestas confiables de ello, pero tendremos que intentar eventualmente. Nos enfrentaremos a eso cuando nos toque. Continuemos por ahora. Eh, vale. ¿Y cómo lo hago? Hay que tocar algo. No sé qué es lo que hay que hacer. Oh, solo una cosa más. Por favor, no le digan a mi familia. No quiero que piensen que no soy feliz con cómo van las cosas ahora. A ver, que no sé... ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, que aquí brillaba algo. Ahí está el memento. ¿Sabes? Estoy bastante impresionada. ¿Sobre qué? Bueno, en aquellos tiempos solías gritar estupideces infantiles cuando destruíamos las barreras. Pero recientemente no escuché ningún haaduken o kamehameha o lo que sea. La verdad ha sido... La verdad ha sido agradable y profesional. Vamos a preparar el memento. Ah, vale. Mira, lo puedo cambiar... En plan así. Ah, mira. Ya está. Vamos a activar el memento. Y a ver dónde nos lleva esto. Mira, es más jo... Bueno, no, es el hijo. Este. Un poco menos mayor, pero sigue siendo mayor. Será mejor que salga ahora, pero antes que lo olvide. Ten, toma este sombrero, papá. Con el dolor de cabeza que has estado teniendo, deberías tener más cuidado con el viento. He estado diciéndole eso por años. Nunca escucha. Muy buen, muy bien, muy bien. Lo usaré. Muy bien, muy bien. Lo usaré si detienes este molesto dolor de cabeza. Ey, ha pasado un tiempo desde que la relación con Pam no funcionó. Mira, estuve hablando con mi viejo camarada el otro día. Tiene una hija llamada Jenny, ¿sabes? Es soltera y... Mira, gracias, pero creo que realmente necesito enfocarme en mi carrera en este momento. Entonces, ¿los tortoritos regresarán a alimentar a los patos o algo así? No tendríamos que recurrir a eso si nos visitaras más seguido, pequeño bastardo. Ah, pero ese sombrero es 100% algodón. Bueno, está bien. Te has librado de esta. Conduce con cuidado, cariño. Nos quedaremos aquí y seguiremos siendo jefes supremos de los patos. Adiós, ma. Estoy orgulloso de ustedes. No por las cosas de los patos, sino por... Saben a lo que me refiero. No estén fuera mucho tiempo en esta temporada del año. Ese chico necesita hacernos un nieto. En todo caso, ¿qué hay de malo con Jenny? Probablemente nada, pero tú sabes cómo es él. Cuando eras joven, ¿tus padres no intentaron presionar gente para ir tras de ti también? Claro que sí. Fue forzado e incómodo. Hmm, quitaba toda la química de ello. La mía también. ¿Qué estás haciendo? Le estoy escribiendo a Asher la información de Jenny para juntarlos. ¡No hagas eso! Está conduciendo. Hazlo cuando llegue a su casa. Buena idea. Asegúrate de incluir algunas fotos también. Que sean las mejores con la luz viniendo desde un costado. Sin palabras. Sin nietos, ¿eh? Las fotos sin cara de pato. Ay, sin morritos. No le gustan los morritos a la señora. A ver, necesitamos cuatro mementos. O sea, cuatro cosos. De veras... Necesito que se pueda... Correr en este juego, Dios mío. A ver, patos. A ver, que igual ahí donde los patos hay algo. Venga, está ahí el señor este. Ahí tenemos uno. Y dos. ¿Va en serio? ¿Uno por cada pato? No me quejo. Ojalá hubiera una bandada entera. Vale, un momento por cada pato. Bueno, un fragmento, en verdad. A ver si podemos... No, mira, aquí hay algo más. Mi nietecita cumple cinco este año. ¿Puedes creerlo? Está creciendo demasiado rápido. Estoy pensando en hacer mi tejido por módulos. El tiempo realmente vuela, ¿eh? Y que lo digas, ni siquiera me di cuenta que tan viejo me estaba haciendo hasta que me rompí la cadera. Un consejo, no te rompas la cadera. Sí, ha sido muy suertudo en ese ámbito hasta ahora. Muchísimo. Ni siquiera debería estar fuera ahora mismo. Eh, ¿y por qué estás aquí fuera entonces? Es como una bolsa de huesos sueltos haciendo ruido aquí dentro, te digo. Taca, 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 taca. ¿Cómo estás parado siquiera? Taca, 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 taca. Su carta de presentación. Imprimí otra. Sigmund Corp. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Sigo insistiéndome de la misma manera sobre eso. Pero hay días en los que me levanto y te veo en el balcón mirando por ahí como buscando algo. No lo dices, pero sé que hay algo que te sigue mortificando. Dime, ¿eres feliz? Claro que sí, los tengo a Asher y a ti. Entonces, ¿por qué aún así quieres sus servicios? Solo porque sea feliz no quiere decir que no tenga remordimientos. No es que estuviera relacionado a ustedes dos, de ninguna manera. Llámalos. Pero cuando llegue el momento del procedimiento y vivas esa nueva vida, solo aférrate a algo de aquí. No se trata de eso, Fía. No me olvidaré de ti. Creo que olvidé traer comida para patos. Yo igual. Bueno, eso explica su mala actitud. Te dije que había algo extraño con ella. ¿Sabes? Ella siempre puede firmar con Sigmund Corp para una vida donde Colin nunca firmase con Sigmund Corp. ¡Jua jua! Vale, a buscar el memento. Eso es, ¿vale? Pero no vamos a activarlo. Voy a guardar y voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. ¿Vale? Y el próximo día, pues, seguiremos buscando qué hacer con Colin. Porque la verdad es que no lo tengo muy claro. Quiero una vida sin remordimientos. Pero sin cambiar casi nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya veremos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!